¡Hola! ¡Así es! ¿Qué tal va el tema? A mí el tema me va muy bien. El tema hoy es que no hay tema. No tengo preparado nada, no hay mucho que contar, y por eso he llamado el vídeo así, Un rato con Mako. Pues bueno, ya que estamos aquí y no tengo nada de piano preparado para hoy, lo que voy a hacer es mostraros una especie de improvisación, pero para variar, con otro sonido que no es de piano y tampoco de cuerdas, que suelo utilizar, sino que, pues bueno, os lo muestro y ya está. Aquí en esta tecla, apreto pedal, hago así... ¡Suscríbete al canal! Es un tema con un cierto toque a faraón, faraón, y bueno, simplemente quería pasar un ratito aquí con vosotros, un rato con Mako y con mi amigo Paco. ¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo va la cosa? Este es mi amigo Paco, el ET. El ET nos ha dicho que a él también le va bien y que por eso está aquí, como aquí todo iba muy bien, pues también está bien. ¿Y algo más, Paco? ¿Algo más? Bueno, pues nada, Paco ya se va, ya se va. De hecho, ya se ha ido, ya no está. Y bueno, ese es el absurdo vídeo que os he preparado para hoy. Un ratito, que os entretenga, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo con más aventuras musicales. ¡Chao, si es! ¡Nos vemos! ¡Chao, si es! ¡Nos vemos! ¡Chao, si es! ¡Nos vemos!